¿Habéis ido a vosotros quienes habéis tirado esto al suelo? Sí, ¿por qué? Pues mira, os voy a explicar algunas de las consecuencias que pueden provocar los actos de aquellos que no se preocupan por el medio ambiente. Una de las cosas que causan es el cambio del clima de nuestro planeta, la Tierra. Como ha pasado recientemente en Australia y en otras partes del mundo, hay incendios forestales que acaban con la mayoría de seres vivos que habitan allí, y en ocasiones pueden llegar a extinguirse. Estos incendios emiten CO2 a la atmósfera, lo que hace que aumente la contaminación del aire que respiramos. Los coches que utilizan combustibles fósiles también son grandes contaminantes. Pues tenías razón, debemos empezar por no tirar las cosas al suelo. Y así no dejaremos que nuestros malos hábitos acaben con nuestro planeta. Gracias. 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 Gracias.